Música Lo más importante para nosotros en este municipio de San Juan de la Rambla Bueno, con sus fiestas en junio de San Juan Bautista Luego, otra de las más importantes son Llegado siempre el mes de septiembre, el segundo domingo de este mes de septiembre En el que nos encontramos Celebramos la fiesta de nuestro copatrón, que es San José Y bueno, este año, independiente de esta situación en la que seguimos Donde la pandemia marca, digamos, el ritmo de todas estas cuestiones En particular, ya que hablamos de las fiestas Hemos decidido, a través del área de la Consejalía de Fiestas Pues, celebrar una serie de actos, sobre todo para Para la esencia de fiestas, de festividad Pues bueno, de una manera u otra, seguir celebrando Lo que son los actos, como son las fiestas Antes de meternos en esta situación de nuestro copatrón Tengo que destacar que hemos hecho una serie de actos Donde lo hemos pensado, para participar el mayor número de personas Según las edades, les explico, por ejemplo De los cuatro o cinco actos que hemos hecho Hemos tenido el primer día de fiesta Un programa con una humorista Donde ha abierto a todas las edades También, a su vez, el sábado de la fiesta Lo hemos celebrado con un festival de música En este caso, con los vándalos Donde, bueno, hacen una apuesta musical Que tiene cabida para todos y todas ¿No? Del pop rock español nacional Y también, pues el domingo lo decidimos A hacer el acto solo enfocado a los niños ¿No? No podemos olvidarnos que los niños y las niñas También deben celebrar las fiestas de San José Y hemos aprovechado el domingo Para hacer un festival infantil Donde lo más importante de todos estos actos Es destacar que se han cumplido Las medidas de la pandemia del COVID Y destacar también el número Hemos llenado todos los actos Lamentablemente, debido a cómo son Los accesos son limitados Hemos tenido aforos de 200, 250 personas Según el acto también Y la verdad es que finalizando el lunes Que es el día festivo, el día importante De las fiestas con la función religiosa También lleno en esta plaza Con las medidas de la pandemia Pues creo que el balance ha sido Muy positivo, muy interesante Y bueno, hemos podido celebrar Aunque sea con estas medidas Y cuando sea de esta manera A esperas de que lleguen tiempos mejores Y volver a retomar las fiestas de San José Con la importancia que tienen Como han sido siempre Pues hemos podido celebrar las fiestas Y la gente, pues la verdad Muy agradecida y muy contenta De que por lo menos encontrarnos Y celebrar en torno a nuestro copatrón San José Estos días Debo decir también que cierran todos estos actos Que será el siguiente domingo A la fiesta que es la romería San José Es otra de nuestras referencias Lamentablemente una celebración distinta No vamos a dejar de celebrarla Pero evidentemente no como romería en sí Que hubiese sido la edición 26ª Pero hemos hecho como Tenerla presente Hemos hecho la presentación Del cartel de la romería Un cartel que refleja Con el santo Como elemento principal Para reflejar La celebración en sí La 26ª Aunque sea distinta Pero a su vez también Nos hemos apoyado en nuevas tecnologías Y nuevas fórmulas Pues hemos invitado Que al día de la romería La gente a través de la página O las redes sociales del ayuntamiento Invitarles a que suban fotos De las celebraciones De las anteriores romerías Es decir Todo aquel que quiera participar Puede mandar Imágenes y vídeos De celebraciones De las anteriores romerías También hay un concurso De balcones Porque el recorrido Tradicional de la romería Se hace por la carretera General de San José Y hemos invitado De nuevo este año Al concurso De balcones Engalanados O adornados Con motivos de la romería Donde es un concurso Y premiaremos Aquellas casas Con un jurado Con los balcones Más atractivos O que el jurado Considere Que sean los más bonitos No es la romería Como tiene que ser Pero bueno Con estas pequeñas acciones Digamos que mantenemos vivas Lo que es la celebración Y el día fuerte De la romería De San José Y sobre todo Pensando y deseando Que digamos que es Una pausa A lo que tienen que ser pronto Cuando vengan Estos tiempos mejores Lo que es la celebración De esta romería Multidunaria Y familiar Y caracterizada por Digamos Una romería Muy familiar Y muy amiga Que caracteriza La romería San José La romería San José ¡Gracias!